La Gobernación del Valle del Cauca se suma a las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud a través de la resolución 1238 del 21 de julio de 2022, que da nuevos lineamientos sobre la continuidad del uso del tapabocas ante el incremento de casos de COVID-19 en el quinto pico de la pandemia. El Ministerio, en vista del incremento de las enfermedades respiratorias y del COVID, hace la recomendación nuevamente de que en aquellos municipios que tienen más del 70% en segunda dosis y 40% en refuerzos, que para el Valle del Cauca son 12 incluidos, Cali, pueden estar sin tapabocas en los lugares abiertos, pero está recomendándoles volverlo a usar en los lugares cerrados. En el resto de municipios del departamento, el tapabocas sigue siendo obligatorio en lugares cerrados y abiertos. Los municipios donde pueden no usarlo en los lugares públicos, excepto Cali, son El Cairo, El Águila, Ulloa, Obando, La Unión, La Victoria, Versalles, El Dobio, Yotoco y San Pedro. El resto de municipios tienen que tener el tapabocas puesto porque no tienen unos niveles de vacunación importantes, porque hay un quinto pico de COVID, aunque bajó el número de casos la última semana, incrementó el número de fallecidos. En la última semana, 62 personas perdieron la vida por COVID y porque tenemos más de 70 personas en uso. Además de Cali, los municipios que también cumplen esas condiciones de vacunación son El Cairo, Ulloa, El Águila, Obando, La Unión, La Victoria, Versalles, El Dobio, Caicedonia, Yotoco y San Pedro. El sábado hicimos una muy importante distribución de vacuna para que en todos los municipios haya vacuna suficiente para aplicársela a todas esas personas que no tienen esquemas completos. Todos los trabajadores de la salud están autorizados a ponerse su cuarta dosis de vacuna, así que es muy importante en esta situación en que ya aparece otra alerta, tratar de estar protegidos todos contra el COVID, así que esperamos un repunte de la vacunación en el departamento del Valle del Cauca, el uso de un número muy importante de biológicos que hay en todos los municipios, y recordarles que todos los mayores de 50 deben tener la cuarta dosis, los menores de 50 tres dosis y los niños entre 3 y 11 años sus dos dosis de vacuna. Durante este fin de semana se entregaron más de 40 mil vacunas del laboratorio Pfizer en los municipios, completando más de 147 mil dosis disponibles en el departamento, incluidos biológicos de Sinovac, Janssen y Moderna.